Posado de David Bisbal en la primera de la película Frozen 2 en Madrid, el español interpreta mucho más allá el tema de los créditos finales en esta nueva aventura de las hermanas Elsa y Ana. Sentí que representaba un reto importante para mí, ya que era una canción muy difícil de cantar y esas cosas a mí me gustan muchísimo. Mucho más allá es la versión en castellano del tema original Into the Unknown, que interpreta en inglés la banda Pánica de Disco. Un tema compuesto por Kristen Anderson y su esposo Robert López. Pues han hecho una canción fascinante, después del Eric Goh y después de la canción Recuérdame de Coco, todavía siguen haciendo unas canciones que son fantásticas. Una película que cuenta también con la voz de Gisela para las interpretaciones musicales de Elsa. Y he tenido la oportunidad de felicitarla porque ella canta, todas las canciones que canta Elsa, la canta ella, todavía para mí muchísimo más difícil su trabajo. Una segunda parte que para Bisbal no defraudará al público. Creo que le va a gustar mucho a todas las familias. A mí me ha encantado más que la primera, te puedo decir. La película llega a las salas de cine este 22 de noviembre, tras el éxito de Frozen, que recaudó más de 1.200 millones de dólares, convirtiéndose en un nuevo clásico de Disney. Mucho más allá, mucho más allá, apunte paz, no me dejes atrás, como te sigo a ti. Mucho más allá, mucho más allá. ¡Gracias! 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 Gracias.